11 años y algo Pues en verdad llevo un año y casi 7 meses A mi me gusta decir que las personas Si las mezclamos con tecnología y con banca Pues estoy trabajando dentro del área de banca Con su currículum ya me transmitió una excelente relación con las personas A Felipe lo conocí en mi propia entrevista Y la verdad es que conectamos bastante bien Y lo que pensé básicamente es que me encantaría trabajar con él Que se relaciona genial con las personas, con el equipo Es genial para conseguir objetivos Creo que empatiza con todo el mundo y conecta con las personas Buah, que fumara, lo odiaba Joder, que tiene un carrete Felipe que alucinas De hecho es que la reunión se lo hace tiempo No, no, no No, no Playa Prefiero la playa Salado Salado sin duda Partido Bueno, si es un partido del Madrid me imagino que la película seguirá más tiempo en cartelera Netflix